hola chicas y chicos bienvenidos a su canal de pintura en tela alfre severo un placer saludarlos estoy de regreso con todos ustedes pues dándoles las gracias por el apoyo pues después de la cirugía me pusieron a descansar un poco y por eso es que me distancié un poquito no no había vídeos pero ya vi pues que todos están trabajando siguen los proyectos que ya teníamos en los diseños también que están en el grupo pincelando con alfre severo y en la página alfre severo pues ahí seguimos trabajando gracias por su apoyo gracias por seguirme por este tiempo que me ausente bueno yo he visto que siguen trabajando siguen dejando comentarios siguen viendo los vídeos y la verdad pues a mí me motiva a seguir trabajando no fue que porque yo hubiese querido dejar de hacer vídeos sino que me tuvieron pues ahora sí que en reposo para que todo saliera bien todo siguiera bien después de la cirugía entonces pues muchas gracias por su apoyo y vamos a seguir pintando vamos a seguir haciendo los proyectos y bueno pues el día de hoy miren está aquí una orquídea que vamos a hacer en color amarillo estoy trabajando una bolsa de yute recuerden que estas bolsas ellos se las puede enviar aquí en toda la república mexicana pueden dejarme mensajito es una bolsa de yute el yute viene plastificado para las personas que me habían comentado este yute lo mandan a procesar a modo de que le aplican un plástico aquí en la parte de adentro aquí se alcanza a ver miren esto es plástico entonces al momento de aplicarle el plástico de plastificarlo lo que hace es que se pone rígido no está suave me comentaban igual que consiguen el yute pero tiene una textura suave que se puede estirar se puede deformar este no al momento de plastificarlo queda tieso y por eso es que la bolsa tiene más forma queda más rígido y de esa forma es como pues ya quedan así listas entonces estas bolsas yo se las puedo enviar ya ya costuradas ya hechas así la medida les voy a comentar tiene en esta parte tiene 30 centímetros y la parte de abajo que es la base tiene 40 centímetros igual tiene una costilla que la hace que se haga un poquito más grande la bolsa esta costilla mide 14 centímetros y en la parte de lo que es la boca esta parte miren trae aquí una jaretita para que ustedes la puedan a sujetar y no se abra y la parte de adentro bueno pues viene plastificada entonces pues estas bolsas yo se las puedo enviar en las tenemos en color crudo en color verde azul roja y creo que nada más esos colores roja azul verde y color hueso entonces estoy trabajando una orquídea en color amarillo las hojas recuerden que ya tenemos muchos vídeos con hojas ustedes pueden tomar de los vídeos que ya tenemos para trabajar las hojas en este caso no aplique ningún fondo porque mi tela es color verde entonces recuerden que cuando la tela es color clarita si aplicamos algún fondo para que nuestro diseño contraste pero cuando tenemos algún fondo en la tela entonces ya ya no es necesario aplicar el fondo sin embargo trabajé un poquito de follaje estoy cargando vamos a empezar a trabajar un poquito en los proyectos más detallados como les había comentado entonces trabajé un poquito más de fondo miren puse mucho arbusto para tapar la parte donde van a estar las flores miren si se dan cuenta tiene el color verde pino y el color verde musgo entonces aquí ya trabajé una para que ustedes vean y de igual forma y voy leyendo todos sus comentarios y me dejaron un comentario donde decían que si la pintura acrílica si sirve de hecho yo estoy trabajando ahorita con pintura acrílica porque les comento bueno en los vídeos anteriores ya les había comentado que cuando trabajamos superficies rígidas por ejemplo algún juego de baño algunos mantelitos individuales algunas bolsas algunos sombreros algunos abanicos que la superficie es rígida podemos trabajar la pintura acrílica cuál es la diferencia entre una pintura acrílica y una pintura de textil bueno aquí tenemos miren tengo por ejemplo este amarillo oro que es de la marca politec es pintura acrílica lo que tiene esta pintura es que al momento de aplicarla deja tieso deja rígido entonces si lo aplicamos sobre alguna blusa alguna prenda que vamos a ocupar para vestir no nos va a servir porque la prenda donde donde apliquemos la pintura va a quedar acartonado va a quedar tieso va a quedar rígido entonces eso se va a ver muy tosco porque no va a tener flexibilidad al momento de usar la prenda entonces esta pintura acrílica tiene muy buena adherencia pero si necesitamos aplicarla sobre superficies rígidas sombreros abanicos bolsas juegos de baño mantelitos individuales y todo tipo de ese de esos de esas cosas que no vamos a usarlas ahora sí que en vestir que no necesitamos que tenga la suavidad entonces ahí podemos ocupar lo que es la pintura acrílica y la pintura textil lo que tiene es que nos deja la superficie donde la apliquemos suave es decir en una camisa pues va a quedar muy bien porque va a quedar flexible y va a tener movimiento no va a quedar acartonado y eso va a hacer que se vea muy bien entonces ahí tienen las dos opciones para poder trabajar las pinturas de igual forma los invito a que se suscriban está el botoncito rojo hay que pulsarlo después de activar la campanita para que de esa forma les lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vamos haciendo y los diseños los encuentran en el facebook en pincelando con alfre severo que es el grupo tenemos también la página alfre severo en instagram pueden seguirme alfre severo entonces ahí tienen todos los diseños las fotografías de los trabajos ya terminados para que ustedes se puedan ir guiando y vean cómo es que va quedando y todos los diseños pues ustedes los pueden aplicar en las prendas que ustedes se les haga más fácil vender desde una bolsa un juego de baño algún cojín algún mandil recuerden que aquí solamente les paso la técnica de cómo hacerlo ya ustedes en casita pues lo pueden aplicar en la superficie que gusten vale bueno vamos a empezar a trabajar entonces tenemos el color amarillo les comento que es amarillo oro de la marca politec es acrílico y la orquídea es siempre una orquídea la vamos a identificar para que ustedes vayan viendo cómo trabajarla por los pétalos tiene tiene seis pétalos incluyendo la parte del centro que es la campanita entonces yo tengo aquí un pétalo dos pétalos y tres pétalos que son estos largos lo que voy a hacer es dar una base en color amarillo oro ya había dado la base pero ya secó un poquito entonces voy a humedecer otra vez muy suavecito y voy a aplicar el color naranja de esta parte hacia afuera voy a jalar el color naranja porque lo que quiero es que me haga una sombra voy a volver a aplicar aquí el color amarillo oro en este otro pétalo aplicamos la sombra en color naranja y jalamos hacia arriba chequen cómo es que voy aplicando la sombra ahora lo que voy a hacer es trabajar este último pétalo de igual forma ya había dado una base pero ya secó un poquito entonces humedezco cuando damos una base y se nos seca al dar otra base para empezar a matizar ya no tenemos que llenar perfectamente bien lo único que hacemos es cargar pintura y extenderla lo más que se pueda y listo cargo el color naranja se escucha el pincel porque recuerden que la superficie del yute que estoy trabajando es rígido entonces se alcanza a escuchar cómo es que pinceleo bueno ya que tenemos una base pueden hacer pétalo por pétalo dar una base en amarillo aplicar el color naranja y el color blanco o pueden hacer los tres como lo estoy haciendo yo dependiendo ahora sí que como lo trabajen ustedes si sienten que les gana el secado váyanse pétalo por pétalo si ya son un poquito más tienen un poquito más de habilidad en la mano para poder matizar rápido los pétalos pueden hacer dos o en su caso pueden hacer los tres como lo estoy haciendo vale recuerden que en casita pues tenemos más tiempo para hacerlo con calma miren estoy cargando un solo lado y estoy aplicando la orilla después jalo un poquito doy unas cuantas pinceladas hacia adentro y vamos a cargar más pintura para trabajar el otro lado lo voy a acomodar para que ustedes vean bueno seguimos trabajando el color blanco estoy trabajando un pincel número 10 pelo de cochino de la marca rodín y jalamos un poquito hacia adentro haciendo unas líneas después vamos a cargar un poquito de pintura color blanca muy poquita y vamos a jalar una línea en la parte de en medio y marcamos unas dos líneas como si fuera una hoja y de esta forma nos va a quedar vamos a trabajar el otro de igual forma vuelvo a cargar pintura color blanca y jalamos hacia adentro del otro lado cargamos otra vez el mismo lado el pincel va hacia afuera dejamos el filito jalamos un poquito cargamos poquita pintura color blanca y marcamos una línea en la parte de en medio y marcamos unas cuantas líneas como si fuera hoja y listo vean que fácil recuerden girar la tela de esa forma no van a cansar su mano y les va a quedar mucho mejor el color blanco sigo trabajando el filo cargamos de pintura y trabajamos la orillita y jalamos un poquito hacia adentro recuerden no perder la base que es el color amarillo y tampoco perder la sombra que es el color naranja entonces aquí aplico unas líneas porque mi línea está saliendo de esta parte pero aquí no lo voy a marcar miren aquí va jala y entonces aquí marco las líneas en color blanco como si fuera hoja y ya quedó de esa forma trabajamos esos tres pétalos ahora lo que sigue es trabajar los dos siguientes que sería este y este entonces vamos a dar una base en color amarillo miren voy a trabajar el color amarillo que es de la parte de afuera aquí si es importante llevar un orden miren estoy trabajando todo el contorno que es la parte de afuera donde está el lápiz y estoy jalando la pintura hacia adentro pero no estoy llenando entonces en forma circular para que penetre muy bien en los tejidos en el tejido que trae la tela que es cuadriculado chequen como estoy dejando la parte de en medio ahora lo que voy a hacer en esa parte en este espacio que estoy dejando es una línea voy a trabajar el color rojo cargo pintura color rojo y jalo hacia afuera como si fuera una hoja y da vuelvo a cargar primero puede ser en forma circular para tapar muy bien los poros porque a veces nos quedan cuando lo miramos a contraluz se ven los huecos entonces traten de llenarlo en forma circular para que de esa forma tape todos los poros de la tela y después ahora si rayamos que se vea esto despeinado esta parte miren y quedó vamos a trabajar el otro pétalo voy a hacer este otro pétalo para poder matizar los dos y de esa forma ir avanzando más rápido nuestro proyecto entonces voy a hacer este otro pétalo lo voy a llenar de igual forma de la parte de afuera hacia adentro voy a hacer exactamente lo mismo y ahorita continuamos vale bueno miren ya tenemos aquí los dos pétalos recuerden que le avance un poquito para hacerlo más rápido pero los llevo paso a paso para que les vaya quedando igual el proyecto en casita miren trabajamos primero este pétalo fue el que llene ahorita entonces vamos a trabajar el color blanco estoy trabajando el mismo pincel un pincel número 10 o 12 de la marca Rodin pero pueden trabajar otro pincel ahora sí que con el que ustedes se acomoden en casita el chiste es cargar pintura un solo lado la pintura siempre va a ir hacia afuera haciendo esto para que nos quede el filito blanco y vamos a jalar un poquitico hacia adentro matizando intercalando el color rojo con el color blanco que se vayan mezclando entonces eso lo logramos cepillando si ustedes no cepillan los proyectos no cepillan ya sea los colores o los mezclan no nos van a quedar así de bonitos el chiste de pintar es trabajar y mezclar los colores que estamos haciendo intercalarlos que se junten pero que no se vea donde que queden matizados entonces seguimos trabajando aquí el color blanco miren que nos quede el filito de esa forma también tapamos lo que es el lápiz y jalamos hacia adentro el jalar la pintura es de la parte de afuera jalo y alzo jalo y alzo y de esa forma me van a ir quedando los los piquitos blancos que hace que se vea bien matizado voy a trabajar ahora de este lado seguimos cargando y cepillamos miren dejamos el filito primero y alzo, 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 alzo y vean como nos va quedando así cepillado entonces el chiste es alzar al final el pincel ya para terminar miren alzo, alzo, alzo y alzo entonces de esa forma nos va a quedar todo este cepillado vean como se ve el jalado el cepillado eso es lo bonito de la pintura el poder matizar los colores y que nos quede de esa forma bonita vale aquí ya trabajé uno vamos a trabajar el otro volvemos a cargar aquí importante es hacer la separación que se vea que este pétalo cierra y que se vea que son dos es uno que ya trabajamos y dos el que estamos trabajando ahorita bueno vamos a cargar otra vez pintura color blanca volvemos a hacer la separación para que se vea que este pétalo está abajo y estos dos están encima por eso es que trabajamos en orden y jalamos sigo aplicando el color blanco y jalando es pura pintura color blanca vuelvo a cargar marco primero las orillitas con cuidado un solo lado y después cepillamos vean es alzar y jalar la pintura y alzo, jalar y alzo, jalar y alzo y de esa forma nos van a quedar estas líneas importante girar acomodar la tela no dejarla en una sola posición porque si no a veces nos cuesta trabajo y al final lo que se cansa es nuestra mano de poderla así de este lado de este otro lado y así y no nos va a quedar al final se nos va a cansar la mano y no nos va a quedar ese efecto bueno ya que trabajamos esa parte miren que bonito quedó como se ve el matiz vamos a dejar un poquito esa parte para después aplicar el color vino las nervaduras las nervaduras y vamos a trabajar ahorita el color lo que es la copa vamos a hacer la copa y vamos a dejar hasta la parte de hasta el último lo que es esta esta parte que es la parte que va va a unir toda nuestra flor entonces vamos a hacer ahorita la copa yo le llamo así la copa porque es donde está el pistilito entonces voy a trabajar el color amarillo oro voy a llenar el pistilo miren aquí ya trabaja el pistilo en amarillo oro y ahora voy a trabajar la pintura de afuera ya había llenado un poquito para hacerlo más rápido entonces ahorita estoy volviendo a llenar de afuera chequen hacia adentro voy jalando la pintura una vez que ya llegue casi al centro voy a dejar un espacio porque recuerden que yo siempre respeto los espacios para que mi flor quede más encendido el color si ustedes matizan si dan una base en color amarillo y luego matizan con el color rojo va a quedar muy clarito y se puede hacer un color naranja no va a quedar el color rojo porque ya hay una base y se va a mezclar y al mezclar se va a dar otro color si ustedes dejan el espacio va a quedar más encendido y se va a ver mucho más bonito su proyecto bueno ya dejé aquí este espacio chequen que ya llené el pistilo voy a cargar el rojo respetando el pistilo y vean como el color rojo me queda súper encendido porque está sobre la tela directo no está sobre la pintura por eso es que respeto los espacios entonces ahora voy a jalar hacia afuera pero siguiendo la forma que tiene nuestra flor no vamos a jalar las pinceladas para donde caigan no tenemos que dar la forma que tiene es decir trabajo el pistilo y ahora miren aquí son completamente derechas las pinceladas y de este lado se vuelven a inclinar y vean que bonito efecto da y es pasar muchas veces el pincel no hay que contar las pinceladas tienen que ser muchas muchas para que el efecto nos quede así aquí en forma circular para tapar muy bien los huecos y vean que bonito quedó bueno vamos a aplicar el color blanco ahora sí lo voy a dejar de esa forma para que ustedes vean ahora sí lave el pincel y vamos a cargar pintura color blanca igual un solo lado marco la ondita y jalo hacia adentro marco la ondita miren es cargar pintura marcar la ondita y jalamos para que nuestros proyectos se vean bien haciendo estas líneas miren estas líneas para que se intercalen los colores y se vea matizado voy a ir girando recuerden que yo siempre giro mucho mucho la tela las onditas y jalamos vean que bonito efecto va tomando vean esta parte que ya jale unas líneas y esta parte que no tiene vean la diferencia entonces siempre es importante ir matizando ir mezclando los colores para que nuestros proyectos se vean bien bien detallados las onditas en color blanco importante también hacer primero lo que es la parte del fondo la parte de los pétalos que están incompletos para que de esa forma se vaya viendo el proyecto y tenga perspectiva de que es lo que está en la parte de arriba y que es lo que está en la parte de abajo si se dan cuenta ahora este pétalo ya se ve que está abajo y estos dos están encima entonces si llevamos el orden el proyecto se nos va a hacer mucho más fácil poder realizarlo y que nos quede así de bonito que hacerlo por donde quiéramos si se puede si se puede hacer empezarlo por donde ustedes gusten pero al final el resultado si se ve vale se ve cuando llevamos un orden y cuando lo empezamos por cualquier otro lado entonces vean que bonito ya quedó ahora lo que vamos a hacer es matizar un poquito nuestro pistilo aquí en la puntita y aquí jalamos muy poquito si se dan cuenta nada más le puse luz en la puntita ahora lo que sigue es trabajar la parte de de la coronita ahora si esta y para eso vamos a trabajar un color vino déjenme buscar el color vino necesitamos color vino para poder un poquito más de sombra que nos quede más oscurito entonces aquí tenemos el color vino y seguimos trabajando el color amarillo bueno ya que tenemos el color vino vamos a aprovechar para aplicar las nervaduras miren voy a cargar un solo lado aquí esta es muy poquitica pintura es un solo lado aquí esta abajo no hay vino y voy a aplicar una línea en la parte de abajo de en medio una línea y alzo vuelvo a cargar marco una dos tres cuatro alzo una dos tres cuatro el chiste es alzar para que nos queden finas aplico aquí la parte de en medio voy deslizando y al final alzo vuelvo a cargar deslizo alzo 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 y alzo y vean que bonito queda otra vez alzo alzo vuelvo a cargar vino alzamos y alzamos y ya tenemos las nervaduras de nuestra orquídea pueden hacerlas muy chapeadas aquí cargue más rojo aquí estoy cargando un poquito menos ahora sí que ya depende de cada quien en casita si las quiere muy obscuras o las quiere más claritas ahora sí que ya tenemos varias opciones también les recuerdo que tenemos otro video donde las hice en color lila entonces pues tienen las opciones nada más hay que ponernos a pintar en casita vale miren estoy trabajando la parte de arriba en color vino y estoy jalando hacia abajo entonces voy a lavar mi pincel porque voy a cambiar a color amarillo lo voy a secar vamos a cargar la pintura de color amarillo miren estoy llenando todo el resto del pétalo y aquí voy a mezclar por eso es que lavé mi pincel para que no manchara aplique el color obscuro que fue el color vino después lo lavé empecé a aplicar el color amarillo y los mezclo aquí muy bien y ya quedó vean qué bonito quedó vamos a trabajar en la parte de arriba voy a quitar aquí el color vino vamos a trabajar más pintura color blanca entonces estoy sacando más pintura color blanca y voy a cambiar de pincel voy a trabajar un pincel número 6 igual de pelo de cochino de la marca Rodin y voy a marcar aquí las onditas cambie de pincel porque las onditas son más finas más delgaditas entonces para que me sea un poquito más fácil miren marco 2, 3, 4 y jalamos un poquito hacia abajo llevamos el mismo orden alzando después voy a trabajar la otra mitad 1, 2, 3 de un lado 4, de un lado 3 y jalamos hacia abajo hacemos la división es una línea más pronunciada y entonces vamos a trabajar la parte de abajo voy a girar si se dan cuenta ya se ve la campanita ya se ve la parte del centro que nace el pistilo aquí en esta parte voy a trabajar pintura color blanca y voy a poner un poquitito de luz para hacer las separaciones entonces es muy poquitito recuerden cargar pintura aplicarla y espumarla para que se haga un color crema no quede el color blanco y vean que bonito quedó ya estoy haciendo la separación de 1, 2, 3, 4 y entonces ya se ve que esta parte es de este pétalo entonces de esa forma es como queda y les doy las dos opciones chequenle aquí trabaje el color rojo lo cargue un poquito más para que se vea más encendido y aquí respete más el color amarillo si lo matice pero trabaje un poquito menos recuerden que si no tienen naranja pueden ocupar el color caramelo o algún otro color que ustedes tengan en casita lo pueden sustituir no tiene que ser forzosamente el color que yo les pido porque a veces no tenemos esos colores y entonces tenemos que adaptarnos a lo que tengamos en casita chequen también que trabaje aquí el color vino un poquito más oscuro aquí lo deje un poquito más claro y siempre lo que les comento en todos los proyectos que vamos haciendo aunque las hojas sean los mismos tonos en unas hay que cargar un poquito más el color verde en otras un poquito más el color blanco para que se vea la diferencia que se alcance a ver que aunque son el mismo tono bueno se ven más matizadas unas o más claras y de esa forma nuestros proyectos se van a ver mucho mejor miren para los tallos vamos a trabajar una pintura en color verde fuerte yo tengo aquí el color verde pino entonces ya que trabaje todo el fondo el follaje y todo marco aquí mi pistilo chequen como lo estoy trabajando en un color como les comento fuerte para que resalte voy a cargar poquita pintura color blanca si cargamos mucho hay que quitar y lo aplico en la parte de en medio chequen en medio y de en medio jalo hacia abajo y hacia arriba y de esa forma me va a quedar con luz pero se va a seguir viendo oscuro aquí donde nace y aquí donde también se mete sobre la flor de esa forma es como trabajamos este proyecto y nos va a quedar así 12 flores con los mismos tonos pero en una un poquito más quemado el color y en otra un poquito más claro el color y pues los diseños recuerden que se los comparto en el grupo pinceleando con alfre severo en el facebook o tengo la página alfre severo tenemos también instagram alfre severo ahí pueden checar todos los diseños son completamente gratis los pueden descargar para que ustedes los vayan pintando en casita y pues yo feliz de estar con todos ustedes espero les guste mi trabajo me sigan apoyando sigan compartiendo y pues nos vemos más adelante sale saludos para todos bye